Muy buenas gente del mundo, bienvenidos nuevamente a Hibrido Tecnológico. El día de hoy les traigo una nueva sección llamada Aprende. En esta sección les enseñaré sobre muchas cosas de tecnología, ya sean de sistemas operativos o cualquier otro tema que tenga que ver con la tecnología. El día de hoy les enseñaré sobre los launchers. Normalmente hay dos preguntas muy importantes sobre los launchers. La primera es, y creo que sería una de las más importantes, ¿qué es un launcher? Y la segunda pregunta es si realmente necesitamos un launcher de una empresa distinta. Respondiendo a la primera pregunta, ¿qué es un launcher? El concepto launcher es más conocido por los usuarios del sistema operativo de Android. Un launcher viene a ser el escritorio o la parte visible de nuestro dispositivo. Es el cual nos permite modificar el fondo de pantalla, ejecutar las aplicaciones y organizarlas al gusto que nosotros tengamos. Existen miles de launchers. Algunos tratan de asemejarse al Android puro, otros a los sistemas operativos distintos como son el Windows Phone, el iOS, BlackBerry, etc. La segunda pregunta es, ¿son necesarios launchers de terceros? La respuesta es, depende del tipo de usuario que seas. En mi opinión no son necesarios, ya que el launcher que viene predeterminado cumple con su propósito, el cual es permitirnos modificar el fondo de pantalla, acomodar las aplicaciones a nuestro gusto y permitir la ejecución de nuestras aplicaciones. No obstante, si quieres que tu Android tenga una apariencia distinta, puedes escoger entre miles de opciones. Bueno gente, espero que les haya gustado esta nueva sección que está en el canal. Espero su apoyo y recuerden, suscribirse, dejar su like, comentar lo que les gustó, lo que no y lo que quieren ver en el próximo video. Compartan este video con todos sus conocidos. Mis redes sociales como siempre están abajo en la caja de descripción. Recuerden seguirme y nos veremos en el próximo video. Adiós. Adiós.